Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer algo de decoración. Voy a utilizar estos troqueles, yo tengo aquí el original de The Bitwittera, de Zig Zig, que es un banderín, y también tengo el que me compré antes, de Aliexpress, que son muy similares, pero no son idénticos. Entonces tenemos el perfil, tengo que decir que odio como vienen enganchados. Vale, aquí, ¿veis? La medida es prácticamente la misma. Este tiene 16 centímetros, este tiene 15 y 15, sí, 15 centímetros. El ancho es muy similar. O sea, este tiene dos tamaños y es un poquito más estrecho, pero la ventaja que tiene el de Aliexpress, aparte del precio, evidentemente, es que lleva dos piezas. Entonces nos viene muy bien para cortar una base y luego una decoración con el más pequeño. Si me preguntáis, yo optaría por este. ¿Que sois más de ser fiel a las marcas? Tienes una opción, además es muy bonito. Tiene una base sobre la que van pegadas los pétalos y todo esto. Que, por cierto, ya he pedido uno, porque como este lleva, no es pegamento, no, eso es, no sé, en grudo, no sé. Para quitar cada una de las piezas, esta no, porque es la grande y ya está tocado. Pero tengo estas pequeñitas ya separadas porque es imposible tenerlas pegadas. De hecho, tuve durante tres días perdida una de las flores y aún no ha aparecido uno de los pétalos más pequeños. No pasa nada. Y este tiene las piezas separadas para hacer, pues, la flor con su perfil y el interior. Es muy similar, ya os digo, pero no son iguales. Entonces, yo voy a utilizarlos indistintamente, aunque los tengo separados para saber de qué es cada cosa y voy a utilizar restos de esta colección, que como llevan seis hojas, o sea, seis hojas, seis diseños, cinco hojas de cada, o sea, 30 hojas, pero ya utilicé para hacer un proyecto que os recordaré, os dejaré por ahí el enlace porque fue una colaboración muy chula que hice con Eva Olmo. Entonces, voy a utilizar algún resto porque este papel es precioso y voy a hacer algo para mi cuarto, o sea que me voy a dejar llevar, voy a ver qué puedo sacar, voy a sacar troqueles, algo de tinta, no muy complicado, pero sí con cositas que me gustará ver a diario. Me hubiera gustado haceros una comparativa más profesional, trocando todas las piezas y tal, pero no es como el caso de las casitas, que sí que os subí un vídeo, porque sí que había diferencias notables. Aquí no hay mucha diferencia y además lo que es el banderín tiene una forma súper básica. A no ser que tengas que hacerlo para un evento que tienes que troquelar 20 banderines, banderines, no es necesario porque tiene un alto aproximado, ¿vale? Para los dos, pues entre 15 y 6 centímetros, el ancho en torno a los 11, 11 y medio y luego tiene pues lo que es el pico hacia adentro, que tiene una altura con respecto a lo que es el total de banderín de unos 4, 3 centímetros y medio, 4. Sí, el de Sixy tiene 4 de profundidad del pico. Y luego ya las flores que tengáis, que ya está, o sea que no, se puede hacer perfectamente sin troquel, sobre todo para hacer una sola decoración o 4 o 5 banderines. Como ambos banderines tienen la misma profundidad, tienen la misma forma, solo que en diferente tamaño, voy a utilizar la pieza más pequeña del banderín de Aliexpress y la grande de Sixy por aquello que tiene un centímetro más de alto. Y luego las flores sí que voy a utilizar las de Bitutera por aquello de aprovechar la base que nos ofrece. Así pruebo un poquito todo. Como veis, estoy pegando 5 piezas entre sí del tamaño grande y 3 piezas de las pequeñas. Y luego a cada una de ellas le voy a troquelar un papel decorado. Uso el taquiglú para pegarlo todo. Uso el taquiglú para pegarlo todo. Utilizaré la Ground Espresso de Distress para todo el proyecto, bien oscurito. Y luego también voy a utilizar la lija para dejar los bordes un poquito más trabajados. Y así también la tinta queda mucho más integrada con lo que es el papel. Troquelaré en cartulina dorada la base de las flores de Bitutera y luego también todas las piezas en cartulina craft de 260 gramos. Y también haré lo mismo con las flores del troquel de Aliexpress, solo que haré distinto juego con los positivos y negativos de los cortes de las flores. Toda la cartulina craft también la voy a entintar mucho para oscurecerla, que le da un toque fantástico, más que dejarla así con su color de estraza natural. Cuesta bastante aplicar el pegamento sobre los bordecitos tan finos de las flores, así que nos va a quedar bastante resto de pegamento sobre la cartulina dorada, que se puede limpiar fácilmente cuando aún está húmeda. Y si está seca, yo utilizaré después una toallita y un punzón o el punzón suavemente para retirar el pegamento, que se queda como una lámina, pero se puede retirar para darle un toque más pulido al trabajo. Preparo en primer lugar toda la pieza superior, le coloco las flores en la parte de arriba, y con cartulina craft entintada, en los bordes para que se vea lo menos posible, voy a darle cierto relieve a los dos juegos de flores. Pondré más alto la flor de Aliexpress, que quedará elevada sobre la de Bituitera. Y lo que os recomiendo, que yo no lo he hecho, pero sería ideal si podéis, es una vez tengáis cortados varios trocitos de cartón gris, que es lo que utilizo yo para el relieve, también puede ser algo maeva o foam de ese adhesivo, pero yo creo que es más barato con trocitos de cartón gris, porque le da bastante relieve, son dos milímetros. Lo ideal sería darle con el spray del color de la tinta. O sea, una vez tenemos los trocitos pequeños, le damos el spray y entonces así, aunque se vea un poquito por alguno de los lados, queda muy unificado, porque a mí me ha pasado que en alguna letra, lo veréis después, no me he acordado de entintar, y luego al mover la letra sobre el relieve, se me ve un poquito el cartón gris. Entonces, pues mejor entintarlo todo, y como cuesta mucho entintarlo con el entintador, pues con el spray, fantástico, queda súper oscurito y ya. Luego sí que lo haré también con cartulina marrón para darle volumen sobre la pieza. Para este proyecto estoy utilizando un nuevo abecedario, también intentaré poneros el enlace, y lo primero es como siempre, si viene de Aliexpress, van todas unidas en una sola pieza, y hay que cortar con alicates o con un corta alambres, con mucho cuidado de retirar todos los trocitos de alambre, para que no nos pinchemos y no nos estropeen los trabajos. Cortaré cinco piezas de cada letra, en concreto voy a poner la palabra LOB, y son cinco piezas unidas entre sí, como hemos hecho muchísimas veces, y luego una vez que las tengamos secas, y ya con forma, las intentaremos bastante. En cuanto al resultado final de las palabras, voy a poner después con otro abecedario, uno pequeñito en cursiva, la palabra STEAM, que significa vapor, así un poquito el rollo STEAMPUNK, y lo que sí que os recomiendo es, si vais a hacerlo como mi resultado, es pegar primero la palabra STEAM, y luego ya ir trabajando sobre lo demás, porque una vez está puesta la palabra LOB, pues cuesta mucho pegar algo tan chiquitito, yo quería hacerlo como siempre, que es utilizar un rocito de pintor. ¡Suscríbete al canal! La palabra LOB, al haberla puesto después de las flores, me quedaba poquito espacio donde yo quería ponerla, entonces le he dado más relieve a unas letras que otras, para que quede la O por encima, y la V también. Entonces, unas letras llevan un trocito de cartón gris, otras llevan dos, y luego la palabra STEAM irá en plano. Por eso os comentaba que es importante tener clara la disposición de los elementos, para ir pegándolos por el orden correspondiente. Primero las figuras planas, y luego ir añadiendo volumen. Para acabar, voy a troquelar dos insectos, de este pack de SIXI, que solo tengo los contornos, bueno, de AliExpress tengo los sellos, pero no voy a enseñar ahora. Tengo unas cuantas anillas para hacer una cadena con estas piezas, ¿vale? Así un poco rollo STEAMPUNK, y voy a añadir la palabra STEAM, con un abecedario pequeñito, con letra cursiva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, eso es para daros ideas. Yo soy muy excesiva y lo he puesto todo. Pero a lo mejor podéis coger alguna idea de cómo aplicar por ejemplo los insectos o las letras. O cómo crear una cadena fantástica. Con unos cuantos elementos de bisetería. Os recuerdo que tenéis en el canal bastantes videos ya para cómo engarzar las piezas y combinar un poquillo los elementos. Estos troqueles que hemos utilizado son tanto de Sixit como de Aliexpress. También os los dejaré, que eso sí que puedo dejarlo seguro. Y nada, muchas gracias por ver el video. Y hasta muy muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!